Ya pasó el tan anunciado paro de la CGT y la ley Omnibus consiguió dictamen en las comisiones de la Cámara de Diputados. Ahora el gobierno anunció la creación de una fiscalía especial para investigar casos de corrupción de funcionarios públicos. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por temperaturas extremas para Buenos Aires y otras siete provincias. Incluso algunas regiones se encuentran bajo nivel rojo de advertencia, lo que podría significar una alta peligrosidad para la salud de las personas. El mayor riesgo se dará en la zona patagónica, donde la alerta es roja y la temperatura puede superar los 40 grados. Para quienes estén en capital, pueden disfrutar el Parque Carrasco, el nuevo espacio verde de la ciudad que mira al río. No más cambios a la ley Omnibus. El ministro del Interior, Guillermo Francos, dijo que el dictamen de comisión contempla la máxima capacidad de cesión respecto del proyecto original. Además, ratificó que no habrá cambios en las retenciones. Francos también se refirió a la negociación con las provincias sobre ciertos puntos de la ley y dijo que de no acordar tendrán que cortar más gastos, lo que va a incluir las partidas de la nación al interior. Tras el paro de ayer, desde el gobierno le bajaron el precio a la movilización. El presidente Javier Milei dijo que se trató de un paro de características políticas y que no tuvo que ver con reclamos legítimos que pudieran tener los trabajadores. Según la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, el acatamiento de la medida de fuerza fue menor al 4% en los comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de Uma Aguilera, la hija del custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Se trata de Axel Emiliano Pelusa Rojas. Todavía hay otros dos implicados que continúan prófugos. La detención fue confirmada por la propia ministra, quien además señaló que trabajan junto a la provincia para buscar a los que faltan y retrucó diciendo que el que las hace, las paga. La selección Sub-23 ganó 2 a 0 ante Perú y escaló a la cima de su zona en el Preolímpico. El equipo de Javier Mascherano consiguió imponerse sobre el elenco incaico gracias a los goles de Thiago Almada y Luciano Gondú. Le quedan los partidos ante Chile el 30 de enero y con Uruguay el 2 de febrero para continuar con el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París en 2094. La ciudad ya inauguró el Parque Carrasco. Allí estaba trabajando Angie Anglesio. Con más información, Angie, buenos días. Buenos días, Agus. Estamos en Costanera Norte porque ayer Jorge Macri inauguró el nuevo Parque Carrasco. Este nuevo predio cuenta con 9 nuevas hectáreas que están a disposición de los vecinos para realizar las diversas actividades. Buenos Aires-Costa propicia una importante transformación a lo largo de 25 kilómetros del área ribereña de la ciudad. El nuevo espacio cuenta con senderos, peatonales, ciclovías, una pista de patinaje, aros de básquet y múltiples áreas destinadas a la práctica de actividades deportivas y recreativas. Gracias Angie. Este nuevo espacio verde forma parte del plan para transformar la costa desde la General Paz hasta el Riachuelo. Las 9 hectáreas se suman al Parque Salguero, donde hay diferentes sectores para los vecinos. El megaproyecto de la Comuna 14 incluye además una plaza memorial en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, una playa permanente y emprendimientos gastronómicos. Esta obra recupera el camino de Sirga para uso público y también se restauró el antiguo playón del túnel del Arroyo Maldonado. Vamos a repasar los números del programa integral Bea Costa. Son en total 81.460 metros cuadrados totales. Más de 55.000 metros cuadrados van a estar destinados a espacios verdes y se recuperan casi 9 hectáreas de superficie costera. Además cuenta con 6 vados que van a permitir el acceso a la zona. También hay dos refugios con iluminación LED. Y atención porque hay alerta por temperaturas extremas para Buenos Aires. Continúa el calor en el centro y norte del país, también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay diversos avisos de advertencia por ola de calor. Los emitió el Servicio Meteorológico Nacional y muchos han sido elevados de categoría en la tarde de ayer. Se mantienen vigentes este mediodía y te invito a que revisemos el mapa de alertas vigente a esta hora. Alerta rojo en el norte de la Patagonia. Fijate que la provincia de Neuquén, también el noroeste de Río Negro y La Pampa se encuentran en alerta rojo. Esto significa que los cuidados deben ser tenidos en cuenta para todos los rangos etarios de la población. Ya no solo para los grupos de riesgo. Además hay alerta naranja en diversos puntos de la Patagonia. Alerta naranja en la costa atlántica bonaerense en su parte sur. Y todo el resto de la costa también en alerta amarillo. Lo mismo que en la ciudad de Buenos Aires. Las referencias y sobre todo para prestar mucha atención, cuando hay alerta naranja el efecto es moderado alto en la salud. Particularmente en los grupos de riesgo. Pero el rojo, el efecto es alto a extremo. Y se deben extremar las medidas para evitar el golpe de calor y la insolación. Miremos los impresionantes mapas de temperatura de los centros europeos de pronóstico. Los colores ya salen de la escala. Estamos viendo el mapa del día de hoy. En el que las temperaturas superan ampliamente los 40 grados en el norte de la Patagonia. Ayer hicieron 44 en Neuquén. Miremos un día más el viernes. Simplemente para darnos cuenta que únicamente se amplía la zona. Y que las temperaturas mayores a 45 grados afectarán gran parte del norte de la Patagonia. Y en algunos casos también la Pampa. Vamos a repasar algunas recomendaciones para evitar un golpe de calor. Se aconseja no exponerse al sol entre las 11 y las 17. Tomar abundante agua y comer liviano. También es bueno usar ropa liviana y de colores claros. Ante cualquier síntoma siempre consultar a un médico. Ahora, la gran pregunta. ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, piel enrojecida, caliente y seca. La temperatura corporal que puede llegar a los 41 y 42 grados. Y también puede existir dolor de cabeza. Atención porque también se pueden experimentar náuseas y pulso débil. Ante cualquiera de estos síntomas y cualquier urgencia médica. Acordate que puedes llamar al 107 que es el número del SAME. Un día después del paro de la CGT, desde el gobierno se minimizó la medida de fuerza y lo catalogaron como muy flojo. La ministra de Seguridad dijo que hubo 40.000 personas en las calles y que la mayoría de los comercios estuvieron abiertos. Además, cruzó a los gremios y aseguró que desde el gobierno recibieron más de 3.000 denuncias por aprietes. Por otra parte, ayer el presidente Javier Milei siguió el desarrollo de la marcha Minuto a Minuto en Olivo junto a su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina. Desde la libertad avanza, aseguran que el paro ayer fue meramente político, que lo único que se busca es voltear al gobierno y que la disputa con la central obrera ayuda a construir la figura de un enemigo que sirve para insistir con las reformas que plantea el oficialismo en la ley Omnibus y el DNU. Y a pocas horas de la medida de fuerza, Milei echó a las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud, un área que maneja una caja millonaria para las obras sociales gremiales y es la encargada de llevar adelante la desregulación del sistema de salud impulsado por el gobierno. Esta mañana, Manuela Adorni habló del paro y aseguró que el impacto fue muy bajo. El paro tuvo un acatamiento de 40.000 personas, que son las que vimos en la calle. Un día prácticamente normal, la movilización duró aproximadamente 3 horas, el transporte funcionó con normalidad hasta las 19 horas y prácticamente los locales comerciales, la vida comercial ha sido absolutamente normal. Incluso los informes de diferentes asociaciones indican que el acatamiento ha sido muy bajo. Agradecemos a los millones de argentinos que han confiado, que siguen confiando en nosotros y que no han adherido a este paro, que ha representado sólo al 0.19% de los trabajadores. Y bueno, entendemos por supuesto que este paro tuvo más carácter político que efectivamente algo que haya surgido de los propios trabajadores. Y la ciudad multó por 40 millones a una empresa de higiene que usó un camión en la marcha. La empresa fue sancionada por estas imágenes que están viendo. El Ministerio de Espacio Público de Higiene Urbana intimó a los directivos de la compañía a que retiren el vehículo que estaba en las cercanías del Congreso de la Nación. Desde la ciudad aseguraron que la compañía hizo tareas totalmente ajenas a sus responsabilidades contractuales. De hecho, el jefe de gobierno porteño se expresó al respecto a través de las redes sociales y aseguró que en su gobierno no hay margen para este tipo de cosas y que la tolerancia va a ser cero. Y seguimos con las repercusiones del paro de ayer y el bajo acatamiento que hubo por parte de los comercios. Según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires la adhesión en el sector fue menor al 4% e incluso en las zonas donde generalmente se desarrollan los cortes por las manifestaciones como el microcentro los comercios funcionaron de manera normal. Esta mañana hablamos con Fabián Castillo el presidente de FECOBA y nos explicó por qué la actividad no se sumó al reclamo. Venimos de un diciembre muy complicado obviamente noviembre todos los meses anteriores muy complicados vimos la caída de las ventas en Navidad que es la última venta del año para poder subsistir enero y febrero y eso hizo también en ese compromiso que tiene tanto el trabajador y el titular de la PyME en saber defender esa fuente de trabajo. Me parece que estamos haciendo un cambio de paradigma en la Argentina de querer y necesitar de todos nosotros para poder salir adelante. Bueno, esto también es un mensaje también para la clase sindical de entender que el derecho al trabajo los tenemos todos. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri se reunió con familiares de personas en tratamiento de adicciones para discutir y aportar cambios en la Ley Nacional de Salud Mental. Y el gobierno postergó la sesión para tratar la Ley Omnibus y ahora estaría prevista para el martes. Después de haber logrado el dictamen de mayoría en la madrugada del miércoles pese a la cantidad de disidencias el oficialismo decidió posponer el debate en el recinto por riesgo a que peligre el proyecto. Por esto, durante el fin de semana el gobierno va a ordenar la letra chica en busca de lograr un consenso con la oposición para sesionar la semana que viene y alcanzar la media sanción del proyecto. El ministro del Interior anticipó que no van a aceptar más cambios. Estamos convencidos que la ley va a avanzar. Todos los acuerdos a los que se han llegado con los bloques que han llegado a este dictamen de mayoría contemplan la máxima capacidad de sesión que tiene el gobierno que mandó el proyecto en función de lo que pretende de la situación económica en los próximos meses. De manera que nosotros sabemos que hay algunos legisladores incluso sus propios gobernadores que tienen alguna visión diferente sobre esto o que a ver los temas más complejos era el famoso tema de ese famoso tema de la retención y que para todos es una es un mal gravamen todos lo sabemos que es un mal gravamen pero es el lugar donde hoy se puede obtener recursos para equilibrar la economía. En medio del debate por la ley Omnibus el ministro de Economía advirtió que de no aprobarse la normativa el ajuste para llegar al déficit cero lo van a hacer igual y esto va a impactar en las partidas de las provincias. Lo anticipó el ministro a través de su cuenta de ex dijo me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de las provincias para delinear todas las partidas provinciales que se van a recortar inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado esto fue lo que dijo Caputo aunque aclaró que no es una amenaza sino solo la confirmación de que van a cumplir con el mandato que le ha dado la mayoría de los argentinos para equilibrar las cuentas fiscales. A partir de este posteo quien lo cruzó por la misma red fue Miguel Ángel Pichetto el diputado dijo que el ministro tiene que dejar de apretar a los gobernadores y sentarse a negociar en lugar de amenazarlos. El ministro le contestó y aseguró que el anuncio no fue una amenaza sino una respuesta a lo que va a ocurrir si no se aprueba el proyecto de ley. El que se sumó a esta conversación fue el diputado cordobés Rodrigo de Loredo y de manera contundente también le comentó si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley le dijo. Y Unión por la Patria pidió una sesión especial en el Senado para tratar de bloquear el mega decreto del gobierno. El interbloque del kirchnerismo en la Cámara Alta que comanda el formoseño José Mayanz pidió una sesión especial para el jueves de la semana que viene. La bancada de Unión por la Patria tiene 33 legisladores por lo que necesita cuatro voluntades para lograr el cuórum y abrir el recinto. Esto tenía que haber sido tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo pero el plazo de tiempo se venció y la Comisión nunca se reunió. De esta manera ahora Unión por la Patria busca el apoyo de la oposición no kirchnerista como Unidad Federal en Río Negro los dos santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal y dos misioneros renovadores. Y la justicia declaró inválidos seis artículos de la reforma laboral prevista en el megadecreto que firmó el presidente Javier Milei a fines de diciembre. Se trata de los artículos 73, 79, 86, 87, 88 y 97 que regulaban la forma de pago de los sueldos las horas extras las convenciones colectivas de trabajo y el derecho de hacer asambleas sin perjudicar las actividades normales de la empresa o afectar a terceros. La resolución fue expedida por la jueza nacional de trabajo de feria Liliana Rodríguez Fernández. Un amparo presentado por el intendente Esteban Echeverría logró que la justicia aplazara por cinco días el inicio de la audiencia que se iba a hacer para definir la aplicación de las nuevas tarifas de transporte a partir de febrero. Y por otro lado Edenor y Edesur van a solicitar mañana una recomposición de sus precios en el marco de la primera audiencia pública que se va a realizar para definir el nuevo cuadro tarifario en el AMBA y quieren aplicar un ajuste que se mantenga por debajo del 200%. De esta manera se proyecta que una familia de clase media podría llegar a pagar más de 26.000 pesos por una factura promedio. El gobierno planea aplicar el nuevo cuadro tarifario a partir de marzo. Las dos empresas planean aplicar un ajuste que se mantenga por debajo del 200%. Aunque hay propuestas que se sitúan entre el 150% y el 400% de aumento. El gobierno pretende reducir los subsidios para lograr las metas acordadas con el FMI. En total van a realizarse dos audiencias antes de comenzar a aplicar las nuevas tarifas en marzo. Vamos a repasar cuáles son las propuestas que se llevan a esta primera presentación. las prestadoras del servicio proponen subas de entre 150% y 400% que van a variar dependiendo de los ingresos de los usuarios. Con estos cambios una familia de clase media podría pasar de pagar una factura promedio de 5.518 pesos a 26.300 pesos por mes. Lo mismo pasaría con los hogares de altos ingresos que terminarían pagando 26.300 pesos cuando antes pagaban 10.467 pesos. En el caso de los hogares de bajos ingresos dejarían de pagar 3.970 pesos y empezarían a pagar en marzo unos 11.211 pesos. Con esta reducción de los subsidios el gobierno pretende ahorrar 3.000 millones de pesos para poder cumplir sus objetivos con el FMI. El gobierno duplicó los montos de la tarjeta alimentar y un beneficiario podría recibir casi 100.000 pesos dependiendo de la cantidad de hijos que tenga. En este caso una familia con un hijo de 0 a 14 años va a recibir 44.000 pesos una con dos hijos va a cobrar 69.000 una con tres hijos o más va a pasar a percibir 91.000 pesos. Estos aumentos van a regir a partir de la liquidación de febrero. Scaloni confirmó que va a seguir siendo el técnico de la selección argentina. Quédate que de este y otros temas hablamos después de la pausa. hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Este jueves el canal de la ciudad presenta la vida secreta de los cementerios acá está la frontera que divide el reino de los vivos del de los muertos y vamos a explorarla apasionados y enemigos victoriosos y vencidos anónimos y renombrados aristocráticos y populares la muerte los iguala en la vida secreta de los cementerios ¿Quiénes somos realmente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Con la conducción de Nadia Balbaki este jueves a las 20 por el canal de la ciudad Las clases empiezan en marzo pero ya hay muchos padres que comienzan a comprar de a poco los útiles escolares para sus hijos Lina Ramírez García está en once buscando ofertas en mochilas y útiles y desde allá nos va a contar cómo están los precios Lina buenos días Hola Agustina equipo ¿Cómo les va? Buen mediodía Bueno te digo que once en este momento está lleno de cantidad de padres de madres en búsqueda de los útiles escolares porque por supuesto se viene el ciclo lectivo y te vamos a mostrar precios yo estoy en este caso sobre Mitre en compras once ¿Cómo estás? Buen día ¿Tu nombre? Hola Me llamo Axel Axel Me dan una canastita aquí llegas y funciona así llegas pedís una canasta y buscas las mejores opciones tienes precios por mayor y precios por menor y yo te voy a mostrar como el top 3 de productos mira por ejemplo cuadernos tenés aquí las diferentes opciones si vos querés un cuaderno de estos que es una marca bastante clásica tenés una unidad no por 4100 pesos y por mayor 3900 pesos esto es importante decirlo por mayor es una nueva modalidad de compra que empezamos a notar en estos lugares porque veíamos padres que se reunían con un familiar con un amigo y venían y hacían las compras por mayor entonces esto en materia de cuadernos vamos con lápices de colores tienes diferentes opciones primeras marcas segundas marcas por ejemplo una primera marca que tenemos acá en 7100 pesos y por unidad perdón y por mayor 6850 pesos voy a llevar una marca más económica por ejemplo esta otra marca estamos viendo por acá aquí son menor cantidad y bueno otro tipo de marca los lápices Filgo tenés por unidad 950 pesos y te voy a mostrar un producto más fíjate que mientras que caminamos la cantidad de personas que están en este lugar haciendo la fila para poder buscar precio la gente camina busca los útiles por supuesto también las mochilas las mochilas las tenemos acá vemos que la gente busca las opciones para poder decir bueno armo la canasta escolar en base a un precio mira voy por ejemplo con lápices acá aquí tenemos lápices grafitos que tenés diferentes opciones por ejemplo pero la unidad sale 100 pesos ahora si vos llevas por mayor te llevas 3 me parece que en materia de este producto los padres ya veo que los chicos y las chicas los pierden en el colegio eligen de a 3 unidades depende de donde camines depende de donde vayas vas a tener la posibilidad de hacer pago en efectivo pago en transferencia y algunos locales reciben tarjeta o mercado pago hace unos minutos nada más recorriendo la calle Mitre nosotros estamos en Mitre a la altura de Puyredón charlamos con un local de mochilas que nos contaba que estaba pasando con el negocio de las mochilas y que era lo que buscaban los padres que generalmente estaba relacionado con un precio para un bolsillo ajustado así que si te parece escuchemos tenés por ejemplo lo que son las mochilas más económicas que nosotros trabajamos estas así de tipo Ketten para jardín preescolar esto va abarcando de lo que es de 2.500 a tenés a precio de adulto de 15.000 tenés variedad tenés estas por ejemplo con botijas de 2.500 después tenés estas así que también van de 4.000 tanto como para nena varón con bolsillito al costado después tenemos tenemos cestas así de Sony que estas son de 3D que esas son muy llevadas también por ejemplo acá nosotros hacemos 3 mochilas por mayor y si no después 6 artículos surtidos y los AOS tenemos la promoción que son 3 unidades siempre al hacer de la gente lo que quiera llevar cambiamos de tema porque detuvieron hoy al segundo de los 4 implicados en el crimen de Uma Aguilera la nena de 9 años hija de uno de los custodios de la ministra de seguridad Patricia Woolrich la noticia fue confirmada por la propia ministra y se trata de Axel Emiliano Rojas de 20 años el primer arresto se había producido el lunes por la tarde mismo día del crimen y en ese caso el detenido fue Patricio Valentín García de 22 años de los otros dos sospechosos que continúan profugos uno fue identificado por las iniciales de su nombre como MPRM y tendría 21 años según se conoció la policía pudo identificarlo por una huella dactilar en el auto que robaron en primera instancia sobre el cuarto integrante de la banda hasta ahora solo pudieron obtener su alias y es conocido como Barrita o Baltazar increíble estas impresionantes imágenes son de una sorpresiva marejada ciclónica en los Estados Unidos que rompió las puertas de un restaurante en la base militar de las Islas Marshall causando terror y varios heridos esto ocurrió el sábado pasado pero el autor del video decidió publicarlo esta semana dejando prueba del peligro de estas marejadas que son producto de un aumento anormal del agua generado por la tormenta para que tengan una idea de su peligrosidad este fenómeno causa el 90% de las muertes que ocurren durante un huracán el expresidente Donald Trump ganó las primarias republicanas en New Hampshire por más de 10 puntos y se consolidó como el candidato de esa coalición para las elecciones del 5 de noviembre por esa razón el actual mandatario estadounidense Joe Biden advirtió que la democracia y las libertades están en juego Trump por su parte sigue enfocado en ganar las primarias y aseguró que va a seguir haciéndolo fácilmente en cuanto a su eventual contrincante el 5 de noviembre dijo que el peor presidente de la historia de Estados Unidos que es actualmente un país en decadencia y en Estados Unidos se levantó la polémica luego de que un hombre condenado a muerte en el estado de Alabama se convirtiera hoy en la primera persona en ese país en ser ejecutada con gas nitrógeno la justicia de ese país le dijo no al pedido de los abogados del condenado llamado Kenneth Eugene Smith que calificaron de castigo cruel e inusual la decisión el hombre de 58 años fue declarado culpable en 1989 del asesinato de una mujer un año antes quienes se oponen dicen que el uso de nitrógeno podría causar un sufrimiento innecesario y además aseguran que una fuga podría dañar a las personas presentes en la habitación y la sonda Slim llegó a la luna y convirtió a Japón en el país que ejecutó el aterrizaje espacial más preciso hasta la fecha la agencia de exploración aeroespacial confirmó que consiguieron posarse a unos 55 metros de su objetivo final y que luego el aparato estableció contacto con la tierra pero lamentablemente sus paneles solares fueron incapaces de seguir generando energía a través de sus células solares el objetivo el objetivo principal del proyecto era llevar a cabo el aterrizaje de la manera más precisa posible y además tomar imágenes ahí va argentina le ganó 2 a 0 2 a 0 a Perú y trepó a la cima de su zona B en el preolímpico con goles de Thiago Almada y Luciano Gondú el equipo de Javier Mascherano logró su primera victoria en Venezuela y sueña con clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 con este resultado la Sub-23 suma 4 puntos al igual que Paraguay pero con mayor diferencia de gol la próxima fecha argentina tiene fecha libre y después jugará con Chile y va a cerrar con Uruguay y vamos a hablar de uno de los futbolistas que ayer no tuvo minutos en el equipo de Mascherano porque se hizo oficial la venta del Diablito Echeverry al Manchester City River finalmente llegó a un acuerdo con el club inglés para que el juvenil que actualmente se encuentra disputando el preolímpico con la Sub-23 se quede jugando en el millonario hasta enero del 2025 el equipo ciudadano anunció en sus cuentas oficiales el arribo del delantero de 18 años junto con una foto con la camiseta de los Citizens el cantante británico Liam Gallagher fue el primero en saludar a la joya argentina con el mensaje bienvenido a Manchester y seguimos hablando de la selección porque Scaloni confirmó que va a seguir al frente del campeón del mundo en una entrevista para un canal italiano el entrenador explicó por qué había puesto en duda su continuidad en la mayor Scaloni detalló que el impas se trató de un momento de reflexión y aseguró que va a estar al mando del equipo en la próxima Copa América el DT habló también de Messi y aseguró que va a jugar hasta que él mismo lo decida sobre todo porque es Felice dentro de un campo de calcio es Felice Lui es realmente Lui jugando el palón al fin vuelve el fútbol con Instituto Riestra y Tigre Sarmiento hoy a las 19 comienza la Copa de la Liga más tarde a las 21 a las 15 juegan Atlético Tucumán Central y Central Córdoba Neuls y Boca debuta mañana ante Platense en Saavedra pero ya busca estadio para recibir a San Riemiento en la Bombonera por el mal estado del campo de juego analizan mudar la localidad el jueves primero de febrero el deterioro del césped de la Bombonera es consecuencia de las elecciones presidenciales que obligaron a instalar las carpas gigantes durante varias semanas la cancha de San Lorenzo es la principal opción también se evaluaron otros escenarios como Huracán y Vélez en todos los casos la capacidad será inferior a los 57.000 de la Bombonera un problema para los socios y abonados Guns N' Roses publicó el video de The General y se unen a la moda de la inteligencia artificial The General es su más reciente single y decidieron acompañarlo con este video que sale del molde que venía usando la banda anteriormente se trata de un audiovisual creado con esta nueva tecnología que muchos otros artistas ya vienen usando pero en este caso tiene el sello de los Guns N' Roses el clip cuenta con personajes animados y con imágenes de los integrantes de la banda tocando en un show y el resultado como pueden ver no se parece a nada de lo que haya hecho la banda antes escuchando los Guns vamos a ver cómo va a estar el tiempo el resto del día calorcito y cielo despejado hoy una tarde con 31 grados de temperatura y el cielo absolutamente soleado hacia la noche desciende hacia los 25 grados la temperatura con el cielo despejado vamos a ver qué nos depara el resto de la semana mañana viernes mínima de 23 máxima de 32 y el cielo soleado para el sábado si tienen amigos con pileta es hora de hacer el llamado porque nos espera una jornada de mucho calor mínima de 22 máxima 33 grados y el cielo absolutamente soleado el domingo también mucho calor con una mínima de 22 una máxima de 31 grados y el cielo soleado estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla nosotros como siempre nos encontramos mañana a las 10